Ya casi se termina este año, y quiero decirte cada momento, bueno o malo, que hayamos pasado en la vida. Pero hemos aprendido muchas lecciones, hemos aprendido a amarlos cada día más, a pesar de todos los problemas que se pasan, hemos podido superar muchos obstáculos que este año nos ha puesto. Solo me siento muy feliz, y le pido a Dios que este nuevo año, que ya casi está a las puertas para iniciar, sea un mejor año. Un año de mucha felicidad, de mucha alegría, y sobre todo, que siempre muere el amor entre nosotros. Este año que ya casi terminamos, nos ha dejado mucho dolor, mucha tristeza, muchos ratos de felicidad, muchos momentos inolvidables juntos, pero siempre, siempre, hemos aprendido a ser más fuertes cada día. Si nos hemos caído, nos hemos levantado, si hemos llorado, hemos llorado juntos, si hemos reído, hemos reído juntos, siempre agarrado de la mano. Y quiero que siempre sigamos así, luchando por un mejor futuro, y sobre todo, por un gran amor.